¿Lo oyes? Es ese miedo a la desesperación, el pánico, del fin del mundo. Yo solía tener una vida cualquiera, eras tripe. Nunca fue mi sueño precisamente, pero necesitaba ganarme la vida. Pero entonces llegó ese virus, empezó volviendo agresiva a la gente. Después la acabo volviendo loca y ahora, ahora esto. Yo solía tener una vida cualquiera. Ahora, tengo que sobrevivir. Yo he hecho 5 en PC y esta vez, como habéis visto al principio, pues bueno, he puesto, yo que sé, he hecho ahí esa intro porque me apetecía. Y... y estamos ahora pues aquí con unos cuantos mods que he puesto. El primero, pues como veis, es que los conductores están loquísimos. O sea, no paran por nada del mundo. Están ahí en plan, mira, 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 mira. Les da igual todo, les da igual todo. Las normas de tráfico no les mola mucho. Luego también he puesto otro que entra en cólera, ya lo veréis luego. Y el último que es de zombies que quiero probarlo. Así que bueno. Madre mía, ¿no? Dios mío, ¿cómo he pasado aquí? Bueno, pues vamos a probar el primer mod. Este mod desde que todo el mundo se vuelve loco. Así que... Vamos. Ahora la gente debería volverse loca. Dios mío, ya ha empezado, ya ha empezado por ahí. Dios mío. ¿Quién tiene armas ya? Un tío con un flacotirador. Un tío, el gordo. Quieto, quieto ya. Vale, vale, vale. Uh, cuidado, cuidado, que aquí te dispara a todo Dios, ¿eh? Tú, 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 tú. Madre mía. Hay que cubrirse, hay que cubrirse. Todo el mundo está loco, todo el mundo está loco. Yo solo, yo, 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 yo solo quería seguir trabajando de stripper. Vale, vale, vale. Cuidado, aquí hay un loco, aquí hay un loco, ¿eh? Madre mía. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está este tío? ¡Lol! Que tiene una tocha. Uh, se ha vuelto todo el mundo loco. Vale, vale. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, coño. Ay, hijo de madre mía, tío. Pero que están muy locos, ¿eh? Pero muy, muy locos. Fuck, fuck, fuck. Como veis, me voy cambiando el modelito, ¿sabes? Cada vez que voy al... Al hospital me voy cambiando el modelito porque... Vale, yo creo que debería ponerme algo más tocho a lo mejor, ¿no? Que... Esta gente... Esta gente va... Va a saco, paco. ¿Dónde está la tocha, tío? Vale. Eh... Mamá está aquí. Mamá está... Eh... Iba a sacarme la pistola, eh, ya. Venga, mamá está aquí. ¿Quién quiere hablar con mamá? ¿Quién quiere? Coño, ¿dónde? ¿Quién quiere? Uy, este. Mamá, mamá. Uh, Dios mío. Vamos. Vamos, picolinis. Dios mío, vaya... Uh, sol. Esto es cuestión de sobrevivir. O sea, no... Eh, eh, eh. Oye, 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 oye. Madre mía, cuidado, cuidado. Debería coger un coche, debería coger un coche. Dios mío, Dios mío. Está todo el mundo loco. No puedo fiarme de nadie. No puedes, no puedes fiarte de nadie aquí. Mira, eh, ese parece que es inocente. Pues te saca una pipa. Ese de ahí, pues otra pipa que te saca. Vale. Hay que conseguir... Espérate, espérate. Cúbrete, 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 cúbrete. Oh, yo, motherfucker. What the fuck, yo, 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 yo. Vale, 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 vale. Justo, justo ahora, justo ahora. Que pare alguien. Conductor. Conductor. Vale, 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 vale. Ese, 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 ese. Vamos, corre por tu vida. Corre por tu vida. Dios mío, que la gente está loca. Que la gente está muy loca. Corre, corre, corre. Métete en el coche, métete en el coche. Métete en el coche. Métete en el coche. Vale. Bien, 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 bien. Uh, nos vamos. Yeah. Y no, este mamón. Uh, chaval. Está todo el mundo loco. Mira, este está aquí en plan. Este es mi barrio. Paga, toma. A tomar por saco tu barrio. Dios mío, Dios mío. Uh. Uh, Dios, 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 Dios. Uh, chaval. Uh, el tren, ¿qué dices? Uh, no, 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 Dios, qué locura. Uh. What the fuck. Madre mía. Dios. Está todo el mundo loco. Está todo el mundo loquísimo. Uh. ¿Cómo mola esto? Vale, vale, hay que conducir bien. Hay que conducir bien porque la gente ya... Si ya está loca de por sí. Uh, Dios. Necesito un coche rápido. Con un coche rápido me lo haría esto. De hecho, creo que puedo tener un coche rápido. Ya es otra maldita cosa. Vamos allá. Dios mío, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuidado, que voy ardiendo. Vale. Uh. Mierda, fuck. Ya la he cagado. Hay que intentar no chocarse, hay que intentar no chocarse, eh. El reto es no chocarse. Adiós, señora. Esta se ha vuelto usted muy agresiva. Dios, la ciudad en caos, tío. Cómo mola este mod. Uh. Uh, chaval. Se ha tirado un tío. Se ha tirado un tío ahí. ¿Qué? Que llueve gente. What? ¿Qué pasa aquí? Uh, chaval. Por la zona de bienes. Que la gente tiene que estar muy estresada. ¡Wow! Un RPG. Dios mío, chaval. Fuck. Mierda. Ahí la he cagado de una manera impresionante. Y bueno, si con esto os parecía poco, este es el último. ¡Bum! ¡Wow! Es como modo zombies, o al menos eso creo. Uh, hay que cargárselos a todos. Y al principio, al principio es fácil, pero cada vez vienen más. Dios mío, zombies, zombies. ¿Veis? ¡Wow! La ciudad se... La gente se suicida. ¡Ay! Que tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Corre, corre, corre por tu vida. Corre por tu vida. Corre por tu vida, por favor. ¡Dios! ¡Fuera, fuera! ¡No paran de venir! ¡No paran de venir! ¡Corre, corre, corre! Ay, Dios mío, encima me disparan los otros. Los que no son zombies me disparan también. ¡Wow! Quita, 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 quita. ¡Y una porra! ¡Oh, no! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta que te funde! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Corre, maldita sea! ¡Corre! ¡Morir, malditos asquerosos! ¡Buah, chaval! Que no vengan por detrás. Que no vengan por... ¡No, no, no! Vale. Bien. ¡Vamos! ¡Malditos endiablados! Siguen spawneando, ¿eh? Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Lo tengo ya. ¿Ahora qué? ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es todo lo que podéis hacer! ¡Vamos! ¡Fac, fac, 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 fac. Corre, ¿puedes correr con esto? ¿Puedes correr un poco? Vale, vale. Estoy cansada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo miedo! ¡Si tengo que morir, moriré ahora! ¡Y me lloré a estos cabrones por encima! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son muchos! ¡No puedo con ellos! ¡No puedo contenerlos! ¡No puedo contenerlos! ¡No puedo, no puedo! Vale, vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos! ¡Fac! ¡No! 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 ¡Hasta luego, cabrón! ¡No! ¡Woof! ¡Moof! ¡No! 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 ¡No!